De todas las partidas que llevo en Apex Legends, yo creo que esta ha sido de las más graciosas y en donde pues casi no hago nada, lo mismo, lo de siempre, y si, el maldito lag me ataca de nuevo. ¡Gracias por ver el video! Yo teniendo las ganas de poder salvar a mi compañero de equipo, desafortunadamente ni siquiera sabía que podías golpear con un compañero mientras pues te movías con la cuerda, me quedé sorprendido la verdad, bastante gracioso, muy, muy gracioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Toma ¡Tómame! ¡Puta madre! Gracias.